buenas tardes desmentimos algo con este ítem se había informado que iba a ser completamente gratis y por tiempo limitado entre el 25 a 27 de diciembre sin embargo este ítem será de pago 400 r dólar y por 24 horas después será límite si se ilusionaron pues tomense esta noticia en la cara el portal frost se ha abierto en bubblegum simulator la navidad ha llegado a eje ese nueva moneda festiva 3 nuevos huevos 28 nuevas mascotas nueva tienda limitada nuevos desafíos nueva temporada 23 y mucho más y según arroba se ventunters podrían confirmar que esta bola dorada de la nfl podría ser un límite de unique eso significa que dispondrá de un stock disponible cuando se acabe pasará a ser límite si eso pasa implicaría en el regreso del límite que estuvo inactivo feliz 24 de diciembre a todos a continuación les diremos los países que ya recibieron la noche vieja república dominicana venezuela bolivia y españa gracias por acompañarnos este día feliz 24 de diciembre a todos ahora bien y mar y con un programa especial de navidad